¡Más fuerte! Salgo ya y no debo volver A pasar un año puede que bien No he ardido en los fuegos del infierno Más que lo pasen junto a tu piel Recuerdo esos ojos tan cerca Recuerdo esos labios tan lejos Solo hay algo que me haga volver allá abajo Precisamente es lo que hago buscando Me trajo alas que van al cielo Por un rincón en tu piel No me asusta la caída A mi espalda se han cerrado ya las puertas Pero dentro aún hay algo que me quema He borrado el olvidarte de mi mente Rechazar la luz de suja que me ofrece Sabes que volveré cerrada en a las negras Otro pecho que has cargado a mis espaldas Cada una de las uvas una nueva pena Acabas a mí que el viento se haga con ella Que no alas de para el cielo Por un rincón en tu infierno No me asusta la caída Toma mi alma Aquí donde iré lo voy a verte sin nada Así seguiré perdida Entre tus labios Entre tus labios Dentro de ti Dentro de mí Me lo habrá más que van al cielo Por un rincón en tu piel No me asusta la caída No me asusta la caída Toma mi alma Aquí donde iré lo voy a verte sin nada Así seguiré perdida Entre tus labios Entre tus labios Dentro de ti Los labios Entre tus labios Gracias.